¡Ahora maldito! Si, bienvenidos a la temperatura master de uno de los grandes DJs del sector de Pichincha. Te estoy hablando del DJ Termax Indemix de Stetschimburlo, Ecuador, que te hará bailar y gozar esta tarde y noche hasta el amanecer. Así que, empecemos, suéltalo DJ en 3, 2, 1, empecemos. DJ Termax Indemix. DJ Termax Indemix. Siente el verdadero poder musical. Y nuevamente, el Topo Palacio. Aguita clara quiero yo ser, para que tú me puedas perder. Un coste inmenso también te dé, para que en mí te puedas perder. Y atrapados amanecer, como el viento poder correr, y más luego estremecer. Y atrapados amanecer. Y más luego estremecer. ¡Ahora maldito! Con tu mirada me enamoraste Con tu sonrisa me cautivaste Ahora solamente tú eres sueño de mi amor En tus brazos me encontré la alegría de vivir Siempre te amaré, yo a ti mejor Siempre viviré para ti Siempre te amaré, solo a ti mejor Siempre viviré para ti Con tu mirada me enamoraste Esto es tu cariño Música Ojos de fuego y roquita de caramelo Cuando caminas siento yo desvanecer Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Que daría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas todo se inspira por ti Y siento sueños cuando tu día es tan Basta ya, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía Difícil olvidar el primer amor Ese recuerdo tan bonito Sin mi corazón No pude ser tenerlo Al primer amor Todo ya pasó Ya no volverás Dijay Demons Dijay Demons Dijay Demons Dijay Demons En el amor Me enamoré Me enamoré Te cuido T 있�ito Me enamoré Me enamoré Te cuido T istitu Colocando solo éxitos Música Anoche te vi en un sueño, mirabas con mucha pena Que tenías otro amor, ay que dolor, cariñito mío Colocando solo éxito Ay que soledad tan grande, la que siempre me acompaña Sé que tú me dejaste sola, triste y angustiada Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Porque tú eres mi alegría, eres mi sol y mi vida La tosa de mi gran penar, dos hasta el cuello regresa DJ Dramax, Nindemix Hey, hey, hey DJ, déjate de vacilar y boom de acamellar Feel my rap Feel my rap Feel my rap Un chiste, mise en el 있거든요 Un tono de蹲达 Inserción Un chiste y ave Igualito es Que tú no me quieres dejar Igualito es Que tú no me quieres amar Igualito es Uy, cariño, eh ¿Cómo les quedó el ojo, Barboso? ¿Cómo les quedó el ojo, Barboso? ¿Qué importa, cariño, mi amor? ¿Qué importa, cariño mío? ¿Cuándo jurás de quererme? Tomándome entre tus brazos Nunca, nunca te olvidaré ¿Dónde están esas promesas Que me juraste ante el altar? ¿Dónde están esas promesas Que me juraste ante el altar? ¿Dónde están esas promesas Que me juraste ante el altar? ¿Dónde están esas promesas Que me juraste ante el altar? ¿Dónde están esas promesas Te acuerdas de mí? ¿Dónde están esas promesas Yo soy la que ayer te amó Te acuerdas de mí? Yo soy la que ayer te marchó Cumbia con 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 Sabor Cumbia con Cumbia con Cumbia con Cumbia ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde está mis diversas amigas? ¿Dónde están esas promesas? Enhorabuena con Cumbia 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 luna En amor, hay alegría, también hay dolor Como el que un día me dejó aquel amor Que se marchó y que jamás he vuelto a ver Porque del verdadero amor solo comprende Su valor cuando lo llegas a perder Hay amor, que dolor, hay amor, que dolor Eso va para ti mi amor Que yo tuve que decir que de todos mis amores Tú fuiste la primera También tuve que decir que de todas mis mujeres Tú fuiste la montera Tú fuiste esa montera Tú fuiste traccionera Tú fuiste esa montera Tú fuiste traccionera Tupla bomba Tupla bomba Y te quiero decir que de todas mis mujeres A ti mujer, llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente, llévame Este amargo amor, este amargo amor Ya no quiero ser dueño de tu amor Que se para siempre y no vuelvas más Tú deseas en mí este gran dolor Que me he querido herido y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Que siempre es mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Me hace daño tu desamor Tú estando lejos quizás tengas paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Te amo más Te amo más Y tengo miedo De no ser Siempre sincero Soy tan pobre Soy tan pobre Soy tan pobre Cada un centro Cada un centro Solo dices Bueno dices Mi cariño Mucho amor Cuando conozcas mi casa No querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo Se detenga por venir Soy tan pobre Soy tan pobre Soy tan pobre Cada un centro Cada un centro Solamente Puedo darte Mi cariño Mucho amor Mucho amor El primer Cuatro Mi cariño D D ¿Te amo? El otro Como tú la quiero así, quiero que te enamores Como estoy yo de ti, a casa enviarte flores Y en ti el nombre escribir, mil canciones de amores Pa' que pienses en mí, como yo pienso en ti Yo quiero hablar, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, antes de lo bajarte Cantarte a lo oído y ver tú que la alerizarte Llevarte lentamente donde estemos tú y yo aparte Y si te provoca, te beso la boca Soño con tocarte, quitarte la ropa Me confunde en mi intención, por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte con placer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Que sea mi mujer, soy yo lo único que te dé placer Cada día de mi vida y poderte tener Voy buscando a una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá es enviarte flores, en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Ya yo me cansé, no quiero hacer tomarte Te digo de mi parte, que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo, el que sabe hablar Mami, yo me siento tuyo Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile, no me siento tuyo Dile, no me siento tuyo Eres una porquería Tenga aliento más Mami, tenga aliento más Mami, tenga aliento más Mami, tenga aliento más Mami, tenga aliento más Salve una cosa, te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita, no te dice nada Y a mí tú me gusta darse y maquillar Siempre a mí me dice que te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime, ¿qué tú vas a hacer? Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Que eso lo decides tú Y seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me tiendo Mami, yo me tiendo Ahora miso Mami, yo me tiendo Ahora miso Ya me cansé de buscarte Baby Y no podía encontrarte No sé qué pasó Pero ya todo murió Me dijiste mentira Y tuve que decir adiós Ya todo se acabó Pasa tu vida de mentira Ya no quiero verte No me llames No me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Pasa tu vida de mentira Ya todo se acabó Pasa tu vida de mentira Ya no quiero verte No me llames No me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Pasa tu vida de mentira Ya el amor se ha muerto La música es la que ya a mí me tienen envuelto Por ti yo nada yo siento Y desaparecieron todos los sentimientos Yo sé Que tu sufres te haría Tal vez Tu mentira yo creía Pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Tú no sabías Palorarme No te quiero girl Porque el amor que yo tenía Se quedó en ayer Seguiré soltero hasta que ella la toma Déjame la corta Nos vamos de luna Ya todo se acabó Pasa tu vida de mentira Ya no quiero verte No me llames No me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Pasa tu vida de mentira Ahora miso Ahora miso Disparame tu adiós al corazón Ya dejo de llorar y vamos ni yo Que te vas, que me dejas Que ya no vale la pena Intentarlo de nuevo que murió Yo sé que eres mariposa que vuela Buscando libertad Y humor imbundo sin esperanza Sabiendo que te vas Y quizás ahora Ya no nos queda nada Pero amor de mi vida Si te vas Quiero decirte Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Que Diosito te acompañe Y que te vaya bien Vaya bien Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Dejándome aquí Así Moribundo 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 Te la quito y te la quites Siempre tú serás mi princesa Bien suave, suavecito como será Hoja chinado como una muñeca Y menudita no sólo por tu belleza Pero ya no voy a sufrir por ti Me consiguió otro man que lo hará por mí Se acabó el amor que yo tenía para darte Ya me cansé de robarte Pero dime, baby, cuál es tu falsedad Pero dice que me amas Y por qué te marchas Me acusan de maltrato y de infidelidad Pero todo se me tira nada Eso es de verdad No te sigas con las benditas de tus amigas Pero ya no te dicen que conmigo quieren estar En lo más profundo de tu alma Sé que me amas Después que te estrés te juro viviré en paz Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Que Diosito te acompañe Y que te vaya bien Vaya bien Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Dejándome aquí Así Por el mundo DJ Dramo In The Mix Hola mi amor Vengo acompañado D.Y. Niki, niki, niki ya Let me have a chance for something Uno de nosotros Este barrio fino Un tipo muy real The Big Box Nos hubo una apuesta Que ni te miremos Que te va a robar El otro es medio loco Con veinte tatuajes Y ese es su indetalle Es un Lamborghini Un labio salvaje Quiere impresionarte El tercero es un poeta Trae ceregras Brilla como el sol Suelo escuchar El chico de las poesías Atentamente Tus servidores Estas un intercambio Deben poder Te miremos бер Precios Romeo te habla bonito y tranqui llena ya mire Yo no saco otra besura, mami, hasta de amanecer Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer Por eso te pregunto si quieres ser mi jugué ¿Con quién te vas? Tengo la curiosidad Y mi si soy yo, dame la oportunidad Yo seré un loquito, pero puedo amarte Mi mamacita, porque quiero llevarte Mi sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Mi sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Si tú te agrimites, te doy lo que necesites Tenemos el mejor que oye, que conmigo no te olvides Me gusta que te diga, no te me subiques Uno, dos, tres, ahí va Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya le engañaba Porque su novio ya le engañaba Porque su novio ya le engañaba Como si nada, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya le engañaba Porque su novio ya le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya le engañaba Como si nada, se puso se puso el de esa mamacita tan chula Cuando la película es roma y marino de escudos Ose puso el de esa mamacita tan chula Y apuntó el papi marino de escudos ¡DJ Dramas Kex! Bacques de叔叔叔, quiero ver un amo ya cuántas amarte Con un corazónapping Eres lo más importante Y aún sé que todo me fallece sin ti Yo solo vivo para amarte Mi corazón por ti lave Eres lo más importante No se queda ya sin ti Tú y yo Somos dos en ti Esta relación que tenemos Que saben que será por Dios Tú y yo Como si me muero fuéramos únicos Encontré todo lo que yo buscaba en ti Con ti yo soy el de mi mamá Solo llamo para amarte Mi corazón por ti lave Eres lo más importante No se queda ya sin ti Solo llamo para amarte Mi corazón por ti lave Eres lo más importante No se queda ya sin ti Sé que existes realidad No hay nadie en el planeta Te amo tanto como te amo yo Estoy lleno de ríos No hay locura Como tú no hay ninguna Si eres mi alma No hay nadie en el planeta Solo llamo para amarte Mi corazón por ti lave Eres lo más importante Eres lo más importante No se queda ya sin ti Solo llamo para amarte Mi corazón por ti lave Eres lo más importante No se queda ya sin ti Es que te amo a ti Es que te amo a ti Porque me haces feliz Que el tiempo pase dejo Por estar contigo Es que te amo a ti Tú me haces tan feliz Este amor que tenemos Eso no es un mundo mío Solo llamo para amarte Mi corazón por ti lave Eres lo más importante No se queda ya sin ti Solo llamo para amarte Mi corazón por ti lave Eres lo más importante No se queda ya sin ti Oye no copias copión Grandote copión Utilice la cabeza hijito Piensa, piensa